Música 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 Sufaba en Facebook Sufaba en la música La que Marguera merece lo que me Se da a su top bim king Yeah, yeah Stap, Juanco, o te Te mi morobé Que el Eburoquim comes a meke me suru Qui me call me like them Búrri, damn se fine La targa de raunica Me ame, su, su Now, all the metad, in the night The words you gon' be Ba, ra, inna de ba Yeah, yeah Wabe, stáu Wabe, shouts Gibi flow, aye Nere ni imu Yambete Moro bien, moro bien, girl Taini lo que he visto, no como se hace Moro bien, moro bien, girl That's why me se oto que en tu voz Tantari, Tantari, yeah I've been loving you, I've been loving you Oh Lord bless, blow me, yeah Cause you're both true, I've been loving you Cause you're in there, why, yeah Tire ni naimu yalga mi to Moro bien, moro bien On me look yung face mung yukui mung sa sa Moro bien, moro bien That's why me se oto que en tu voz Tire, mangaliri, mangaliri Nere ni naimu yalga mi to Moro bien, moro bien, girl Taini lo que he visto, no como se hace Moro bien, moro bien, girl That's why me se oto que en tu voz Tire, mangaliri, ayo, 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 ay